¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal, él es David, Jey Antonella y juntos somos Two Lost Bears y en esta oportunidad vamos a reaccionar a la música negra del Perú, así que empecemos. Amigos, este tipo de música no les habían pedido hace un tiempo ya, recuerden que estamos reaccionando a las cosas que nos habían pedido hace un tiempo y que no habíamos reaccionado, esta fue pues una de las músicas más pedidas y pues nada, es la música negra del Perú, así se llama y creo si no me equivoco que es originaria de la provincia de Ica, discúlpenme por favor si no hice bien mi tarea y si no es así, pero creo que es desde acá originaria y la llaman como repito la música negra del Perú, creo que también se llama festejo si no me equivoco y bueno nada, vamos a reaccionar, acá tenemos un video, vamos a ver qué tal, ¿no? aquí tenemos unas cotufitas, cotufas, porque un suscriptor nos dijo la vez pasada, cotufa se llama cotufa, pero bueno, uno está en Perú y uno también se acostumbra a hablar de vez en cuando como hablan acá, utilizando las palabras que hablan acá y no es que uno pierda su identidad ni nada de esto, sino que tú estás en un país y quieras o no, te vas a acostumbrar tarde o temprano a utilizar las palabras que se utilizan en ese país, ¿no? en el país donde estás residiendo, ¿por qué también? porque en el momento que tú vas a comprar cotufa, tú no le puedes decir al señor, señor me da unas cotufas, porque no te va a entender, tú tienes que decirle al señor, señor me da unas canchitas y entonces tanto comprar uno, pedir, pedir y pedir canchita, uno se acostumbra también a llamarlo canchita, entonces por favor no es que sea falta de identidad, sino que simplemente te estás acostumbrando a hablar como en el país donde vive, eso es todo, porque tienes que adaptarte o si no, te van a ir en el proceso, porque cuando quieras pedir cotufa, no te van a entender, así que estamos disfrutando de unas ricas canchitas popcorn, exacto, exacto, jajaja. ¿Eso es calor? ¿Es cajón? ¿Es cajón? Ah, eso es con lica de diálogo. ¡Gracias! El ritmo se parece mucho al tambor de nosotros, sin embargo creo que el baile es diferente, levanta la pierna, la música también es diferente pero se parece mucho Es como un pasillo Si, si, exacto, se parece ¡Vájame! ¡Llévame, Candela! ¡Qué bonito! ¡Llévame, Candela! ¡Llévame, Candela! ¡Llévame, Candela! Esa parte es como una conda, ¿no? Una conda O sea, como la regla de una conda Ah, ya, ya, claro, claro Y nos vamos a patrofillo África, letra Y nos vamos a patrofillo 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 O sea, utilizan mucho las manos, los brazos Pero es como coreografía Claro Ay, qué fino Y nos vamos a patrofillo ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, llama, 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 llama Con Lucía de la Cruz, así se llama el video. Exactamente. Vemos que, bueno, obviamente los instrumentos, el tambor es lo que prevalece y el baile era como muy de coreografía, tratando de hacer como una especie de comparación al tambor que es el venezolano. Si bailan, o sea, con sus movimientos, el tumbadito así tipo caribeño, con esa alegría. Este es más coreografía. Más coreográfico, sí. Y más movimiento en las manos también, los brazos. Brazos, caderas, o sea, bien chévere el baile. Bonito. No sé si es que es parte del show que es esa coreografía o a lo mejor en los pueblos donde hacen esto es distinto también el baile. A lo mejor si es un baile más así de... Coméntenos abajo a ver cómo sería. Exactamente. Sería súper chévere verlo en vivo. Sí, a lo mejor lo va a hacer en una playa, no sé. Sí, sería súper... Por favor, coméntenos si hay algún evento de esto en vivo y dónde es para ir y filmarlo y grabarlo y disfrutarlo. Por favor, por favor, coméntenos abajo. Bueno, nosotros ahorita vamos a intentar como en todos nuestros videos y en todas nuestras reacciones de los bailes peruanos. Hoy no puede ser la excepción y hoy también vamos a intentar y mirar este baile. Perdónenos por bueno porque... Por todo lo malo que vayamos a hacer de antemano, así que... muy bien. T'rena. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en un próximo Chao, si les quiere Chao, si les quiere